Darwin Antonio Dávila Dávila de 22 años de edad y Walter Pravia Lizano de 27 años de edad perdieron la vida de forma trágica e inmediata tras caer de la ruta en la que se transportaban cuando se apagó en medio de una subida. Este lamentable hecho ocurrió a las 12.40 del mediodía en la vía hacia la comunidad Silvico Perna en la cuesta El Mango, ubicada a 26 kilómetros al norte del casco urbano del municipio de Ciuna Triángulo Minero. Bueno, se apagó, torcidamente se apagó ya en la mera subida arriba, al coronar se apagó, se vino de un solo y al coronar abajo él perdió ya dirección de la carretera y cayó afuera del camino y como hace poco compuso el tractor, reparación, estaban unos peñones allí, en los que él brincó los muchachos se zafaron, porque ellos no se zumbaron, se zafaron torcidamente y los envolvió y bueno los arrastró como unas 10 balas. Entonces, torcidamente quedaron uno a cada lado de cuña, ahí se estuvo en ellos, quedaron de cuña a cada lado uno. Según información, el camión era conducido por Marvin Amador Luna, de aproximadamente 35 años de edad, quien después del hecho huyó del lugar. Familiares y testigos del trágico hecho narran cómo sucedió y lamentan este incidente que deja luto en dos familias. No, es que él andaba haciendo un mandado aquí en Coperna y cuando iba subiendo la cuesta la ruta se echó para atrás, entonces se encajó en unos bolones y saltó y ellos se zafaron y cayeron en las llantas de los camiones, pasó la llanta por debajo. El cuerpo de la víctima fue revisado por el doctor Porfirio Francisco Rodríguez, médico forense del Triángulo Minero Prinzapolca y Mulucucú, quien determinó como causa directa en el caso de Darwin Antonio Dávila, trauma cráneo encefálico severo, en el caso de Walter Pravia, trauma cráneo encefálico severo y cerrado de tórax. Este trágico hecho, tipificado como homicidio imprudente, deja dos niños en la orfandad, uno de cuatro meses y uno de un año de edad. Hasta la fecha, la especialidad de tránsito ha reportado 30 víctimas mortales en un solo año y tres durante este medio octubre del año 2022. Para Rust TV, Árgel Hernández.